Esta historia comienza con un joven llamado Hikaru Sutsui, que estaba concentrado en la pantalla de su portátil mientras comentaba la última película de anime. Esto provocó que su waifu 2D, Esomichi, se sintiera celosa y enfadada, ya que pensaba que Hikaru tenía una aventura con un personaje de otro anime. Para calmarla, Hikaru intentó seducir a su waifu 2D. Mientras tanto, su hermano menor, que estaba fuera de su habitación, pensaba que Hikaru estaba loco porque a menudo lo escuchaba hablar solo. Hikaru es un apasionado del anime y los videojuegos en el mundo virtual y no disfruta de su vida real. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, jugando a videojuegos o viendo anime, en lugar de relacionarse con otras personas. Ese día, Hikaru comenzó el día con mala suerte. Se salpicó accidentalmente con agua caliente, el camino que solía tomar para ir a la escuela estaba cerrado por reparaciones y también se enfrentó a la difícil decisión de ayudar a una anciana que se había caído o salvar a un gatito. Esomichi le comentó a Hikaru que vivir en el mundo real es muy problemático debido a las numerosas decisiones difíciles que hay que tomar. Hikaru decidió ayudar tanto a la anciana como a los gatitos, lo que casi le hace llegar tarde a clase. Mientras tanto, en clase, uno de los compañeros de Hikaru, un joven llamado Yuto Ito, expresó la misma opinión que Esomichi. Al igual que Hikaru, Yuto también prefiere ver anime y jugar a videojuegos en lugar de salir con sus amigos. Poco después, unos estudiantes delincuentes, liderados por Mitsuya Takanashi, visitaron la clase. Al principio, Mitsuya se burló de Yuto por llevar una bonita diadema con orejas de gato. Luego, Mitsuya le dijo a Hikaru que lo reemplazara y se dirigió a la sala de profesores. Al llegar a la sala de profesores, Hikaru se encontró con una chica llamada Hiroha Igarashi, que también había sido convocada. Como castigo, Hikaru e Hiroha fueron asignados a limpiar la piscina. Hikaru pensó que una chica tan guapa y popular como Hiroha no cumpliría su castigo, pero para su sorpresa, Hiroha apareció. Debido a un incidente, ambos acabaron cayendo en la piscina. Mientras secaban su ropa mojada, Hikaru parecía evitar a Hiroha, pero ella lo invitó a acercarse. Viendo a Hikaru nervioso, Hiroha le propuso salir juntos. Hikaru, sintiéndose repentinamente molesto, regañó a Hiroha, pensando que ella solo quería jugar con sus sentimientos y que en realidad no tenía interés en él. Rechazada, Hiroha se fue. Al día siguiente, Hikaru le contó a Yuto lo ocurrido con Hiroha. Yuto le sugirió a Hikaru que se disculpara de inmediato con ella. Siguiendo el consejo de su amigo, Hikaru siguió a Hiroha hasta una librería, donde ella fue acusada repentinamente de ser una ladrona por uno de los empleados. Aunque Hiroha demostró su inocencia mostrando todas sus pertenencias del bolso, los empleados seguían sin creerle. Viendo a Hiroha en apuros, Hikaru la defendió, asegurando que había estado siguiendo a Hiroha y que ella no había robado nada. Después de eso, los empleados de la tienda informaron a la policía que Hikaru estaba acosando a Hiroha, por lo que él huyó de inmediato. Al día siguiente, Hiroha se acercó a Hikaru en su clase y nuevamente le pidió públicamente que saliera con ella. Sin embargo, Hikaru la rechazó otra vez. Una de sus compañeras de clase, Arisa Isino, lo animó a ir tras Hiroha. Hikaru corrió tras ella y se disculpó. Aunque seguía sorprendido de que Hiroha insistiera en salir con él y pensaba que solo quería jugar con sus sentimientos, finalmente aceptó tener una relación amorosa con ella durante seis meses, según su propuesta. Desde entonces, Hikaru e Hiroha empezaron a salir oficialmente. Hiroha le pidió a Hikaru que la recogiera todas las mañanas para ir juntos a la escuela y caminar de la mano. También le habló sobre las cosas que suelen hacer las parejas enamoradas, como comer juntos, tener citas, abrazarse e incluso besarse. Esa noche, Hikaru estaba en su habitación reflexionando sobre lo complicado que es vivir en el mundo real, con todas las reglas y expectativas de su novia. Esomichi, su waifu 2D, le susurró que Hiroha solo quería jugar con él y oprimirlo. Mientras tanto, fuera de la habitación, sus padres y su hermano pequeño, Kaoru, escuchaban en secreto el monólogo de Hikaru con Esomichi, que solo existía en su imaginación. Al día siguiente, durante la hora del almuerzo en la escuela, Hikaru se convirtió en el centro de atención de los demás estudiantes al sentarse con Hiroha. Incluso Mitsuya se acercó a su mesa y le dijo a Hiroha que terminara su relación con Hikaru y saliera con él. Mitsuya no perdió la oportunidad de burlarse abiertamente de la afición de Hikaru por el anime y los videojuegos, asegurando que él era mucho mejor que Hikaru. Pero Hiroha no prestó atención a las palabras de Mitsuya. Hikaru, al escuchar las burlas de Mitsuya, no se quedó callado y tuvo la intención de golpearlo. Sin embargo, Hiroha se derrumbó repentinamente, quedando débil e indefensa, y le pidió a Hikaru que la llevara al médico Mabuchi en el hospital. Hikaru la cargó rápidamente y corrió al hospital para que recibiera tratamiento inmediato. En el hospital, Hikaru estaba muy preocupado por el estado de Hiroha, a pesar de que se recuperó completamente tras ser atendida por el doctor Mabuchi. Al ver a Hikaru tan preocupado, Hiroha se sintió muy feliz, ya que era la primera vez que tenía un novio que realmente se preocupaba por ella. Unos días después, Hikaru le pidió a Ariza consejos sobre citas, ya que nunca había salido con una chica en la vida real. Pero cuando llegó el momento de salir, Hiroha encontró muy aburridos los consejos de Ariza. Entonces, Hiroha le pidió a Hikaru que la llevara a su casa para conocer a su familia. La familia de Hikaru quedó atónita al ver que por primera vez Hikaru había invitado a una chica linda a su casa. Dado que Hikaru había traído a su novia, le dieron una cálida bienvenida a Hiroha y le preguntaron cómo había llegado a tener una relación con él. Hiroha confesó que se había enamorado de Hikaru desde la primera vez que lo vio. Hiroha luego pidió a Hikaru que le mostrara su dormitorio. Al escuchar esto, Hikaru y su familia, unánimemente, le dijeron que Hikaru no tenía habitación, ya que no querían que Hiroha viera el cuarto lleno de figuras y pósters de su waifu 2D, Esomichi. Sin embargo, Hiroha no quedó convencida y fingió que quería ir al baño, pero en silencio se dirigió al último piso, donde estaba la habitación de Hikaru. Al entrar, quedó asombrada por la colección de figuras de acción y pósters que llenaban la habitación. Por otro lado, Hikaru estaba sorprendido de que Hiroha apreciara su pasión por el anime y los videojuegos y no lo considerara un otaku raro. Después de ver anime juntos, Hikaru llevó a Hiroha a su casa, y ella le dio un beso en la mejilla antes de entrar. Al día siguiente, Hikaru le contó a Yuto sobre el éxito de su cita y pidió consejo a Arisa sobre qué regalo darle a Hiroha. Pero esta vez, Arisa le pidió a Hikaru que la ayudara a salir con Mitsuya. Mientras Hikaru trabajaba a tiempo parcial disfrazado de mascota en un parque de atracciones, se encontró accidentalmente con Hiroha, quien lo ayudó a calmar a una niña que lloraba porque se había separado de su madre. Sin saber que era Hikaru quien llevaba el disfraz, Hiroha ayudó a devolver a la niña a su madre y luego se marchó con el Dr. Mabuchi. Al ver la cercanía entre Hiroha y el Dr. Mabuchi, Hikaru empezó a cuestionar la relación entre ellos, sospechando que podría ser algo más que una simple relación médico-paciente. Al día siguiente, Hikaru envió un mensaje de texto a Hiroha diciendo que no podía recogerla. Desde entonces, Hikaru comenzó a evitar a Hiroha en la escuela. Un día, mientras estaba solo en el jardín de la escuela, conoció a un estudiante llamada Sumi Ayado, quien también era una gran aficionada al anime y los videojuegos. A Sumi también le gustaba mucho el personaje de Sumichi, igual que a Hikaru, lo que llevó a una apasionante conversación entre ellos por su interés compartido. Mientras tanto, Hiroha vio a Hikaru y Sumi charlando animadamente, lo que le molestó. Mitsuya, que estaba a su lado, intentó instigar a Hiroha a terminar su relación con Hikaru. Más tarde, mientras regresaban a casa desde la escuela, Hiroha y Hikaru se cruzaron accidentalmente en la calle. Hikaru, insensible a los sentimientos de Hiroha, reaccionó fríamente, evitándola aún más y permitiendo que los malentendidos se prolongaran. Finalmente, los dos se distanciaron y comenzaron a comportarse como extraños. Hikaru luego fue a ver a Mitsuya y le dijo que había roto con Hiroha. Mitsuya, sintiéndose menospreciado, reaccionó con violencia y le dio un puñetazo a Hikaru. Hiroha, al ver a su novio herido, abofeteó a Mitsuya y llevó a Hikaru al hospital. En el hospital, el doctor Mabuchi le preguntó a Hikaru qué había hecho para que Hiroha cambiara drásticamente, ya que desde que salía con él, Hiroha parecía más alegre y feliz. Esto conmovió a Hikaru, quien no esperaba haber provocado un cambio tan positivo en ella. No mucho después, Hiroha y Mitsuya se encuentran con Hikaru, del cual Mitsuya estaba golpeado. Hiroha abrazó cariñosamente a su novio, y Hikaru se disculpó con ella por haberla malinterpretado y entristecido. Luego, Hikaru presentó a Hiroha y Yuto a Sumi, donde le dijo a Sumi que Hiroha era su novia. Sumi se sorprendió mucho al enterarse de que Hikaru tenía una novia muy hermosa en el mundo real. Por otro lado, Yuto se sintió atraído por Sumi desde el primer momento en que la conoció. Al ver a Hikaru envuelto en una conversación animada con Sumi, Hiroha se sintió celosa y se lo comentó a Arisa, que estaba sentada a su lado. Arisa sugirió que fueran todos juntos de picnic para que Hiroha y Hikaru se volvieran más cercanos. Así, Hikaru e Hiroha fueron de picnic con Arisa, Mitsuya, Yuto y Sumi. Sumi, quien había tenido sentimientos por Hikaru desde el principio, observó cómo Hikaru e Hiroha bromeaban y parecían felices. Sin saberlo, Yuto la observaba en secreto y se sintió triste porque a Sumi le gustaba Hikaru. Esa noche, mientras todos estaban reunidos afuera, Hikaru se sintió mal y decidió volver a la posada. Poco después, Sumi entró y encontró a Hikaru durmiendo en el sofá. Con pasos silenciosos, se acercó y le tomó la mano. En ese momento, Hiroha la sorprendió y, muy molesta, decidió marcharse. Viendo el aspecto sombrío de Hiroha al salir de la posada, Arisa despertó a Hikaru y le dijo que fuera a buscar a su novia. Mientras tanto, Yuto se acercó a Sumi, quien estaba sollozando, y le confesó que le gustaba Hikaru. Yuto, sintiendo pena por Hiroha, reveló a todos, incluido Hikaru, que Sumi tenía sentimientos por él. Hikaru rechazó cortésmente los sentimientos de Sumi, explicando que ya tenía a Hiroha como novia y que la amaba mucho. Finalmente, Hikaru encontró a Hiroha sentada sola y le confesó su amor. Hiroha le dijo que también lo amaba y que se sentía muy feliz cuando él estaba a su lado. Ambos se besaron tiernamente, fortaleciendo su relación. Durante una fiesta de Halloween en la escuela, Hiroha reveló a Hikaru que padecía una enfermedad grave y necesitaba someterse de inmediato a una operación arriesgada. La noche de Halloween marcaba exactamente seis meses desde que comenzaron a salir juntos, pero Hiroha decidió poner fin a su relación y le pidió a Hikaru que la olvidara. Hikaru, con lágrimas en los ojos y sin palabras, vio cómo Hiroha se alejaba entre la multitud, dejándolo solo. Cinco años han pasado desde entonces y Hikaru ha estado trabajando como empleado en una empresa. A pesar del tiempo transcurrido, sigue pensando en Hiroha. Después del trabajo, a veces visita el lugar donde solía encontrarse con Hiroha durante la escuela, esperando encontrarla allí nuevamente. Sin embargo, al no encontrar a nadie allí, Hikaru comenzó a pensar que los finales felices solo existían en el mundo 2D y no en la realidad, especialmente en su historia de amor con Hiroha. Un día, por casualidad, se encontró con Hiroha, pero al llamarla, ella no lo reconoció y lo dejó inmediatamente. Hikaru luego se encontró con el Dr. Mabuchi, quien le reveló que Hiroha había perdido casi todos sus recuerdos debido a la cirugía cerebral. El Dr. Mabuchi le pidió a Hikaru que olvidara a Hiroha, ya que pronto se casaría con ella. Cuando Hiroha regresó y le preguntó por él, Hikaru le dijo que se había equivocado de persona y que no la conocía, para permitirle a Hiroha seguir adelante con su vida junto al Dr. Mabuchi sin tener que recordarlo. Esa noche, Hikaru se reunió con sus amigos del instituto y les contó sobre lo sucedido con Hiroha y los planes del Dr. Mabuchi de casarse con ella. Todos sus amigos se mostraron entristecidos al saber que Hiroha había perdido la memoria, lo que significaba que no recordaba ni a ellos ni los momentos que compartieron en la escuela secundaria. Llegó el día de la boda de Hiroha y el Dr. Mabuchi, a la cual asistieron Arisa, Mitsuya, Yuto y Sumi. Durante la ceremonia, Arisa tomó el micrófono y compartió recuerdos de su tiempo en la escuela con Hiroha y sus amigos. Yuto le entregó a Hiroha un regalo especial. Mientras tanto, Hikaru parecía estar inmerso en una conversación con Esomichi, expresando que nunca olvidaría a Hiroha y que seguiría amándola. Tras reflexionar, Hikaru se decidió a luchar por su amor y recuperar a Hiroha. Mientras Hiroha abría el regalo de Yuto, que resultó ser la varita de juguete de Esomichi, recordó instantáneamente todos los momentos que había compartido con Hikaru. En ese momento, canceló rápidamente la boda y corrió a reunirse con Hikaru. Hiroha y Hikaru se reencontraron en una fiesta de Halloween, donde finalmente expresaron sus sentimientos el uno por el otro y decidieron estar juntos para siempre. Terminando así esta historia. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu buen like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros resúmenes. Cuídense y nos vemos en los próximos días con un video nuevo.